El IESDE se fundó hace 20 años por un grupo de empresarios, entre los cuales yo tuve la oportunidad de estar inquieto por la situación que vivíamos en ese momento en Puebla. Nosotros buscamos posicionarnos como una escuela de negocios de clase mundial para la región. Nació de empresarios para los empresarios. Veíamos claramente la necesidad de desarrollar personas con capacidades directivas que pudieran incidir justo en la empresa y a través de la empresa en la sociedad. Cuando surgió la oportunidad de que el IESDE se diera en Puebla, orgullosamente fui el primer inscrito. Estudié en el primer curso que ofrecieron, en el primer diplomado, que fue hace 20 años. Bueno, para mí el IESDE fue un parteaguas desde el punto de vista de cómo el programa y el modelo del IESDE para todo lo que es método de casos fue importantísimo, porque de ahí toman uno asuntos de la vida real. Venimos a aprender. A pesar de la edad que tenemos, yo creo que cada día se aprende más. La actitud es muy importante. La actitud realmente que se vaya creando. Es aquí donde se ve la empresa como motor. No nos podríamos imaginar un país que no tuviera empresas. Después de aprender de clústeres y demás, fuimos con una bola de empresarios, ¿no? Con 200 empresarios, ¿no? Hay que sensibilizar, por un lado, al empresario. Entonces dijimos. Otro criterio que tiene que ver con mis decisiones de inversión es este criterio de previsión. Lo más valioso es la gente, ¿no? Tanto la gente que exponía los casos, que exponía teorías, que nos actualizaba de las cosas que estaban pasando en el mundo, como la gente con la que estabas viviendo y compartiendo con tus compañeros de estudio, ¿no? Pude notar que tiene cimientos y temas mucho más profundos, como son los de transformar nuestra sociedad. Gente exitosa, que comparte y le gusta enseñar. El GESD me ha dejado, pues, la posibilidad de enfrentar con éxito los retos de dirigir una empresa desde el más alto nivel, desde la presidencia, el consejo y la dirección general de la misma. El GESD está enfocado fundamentalmente al perfeccionamiento del directivo, a formar al directivo, a hacerlo primero mejor persona y luego mejor directivo. Yo creo que es muy importante el que la gente sepa que realmente vas a la escuela, pero no a una escuelita, sino estás en un organismo totalmente profesional que te ayuda a crecer, que te ayuda a cambiar tu perspectiva y que te da muchísima riqueza a través de todo el estudio y de todo lo que te da. You're saying that a context-specific development of business models would define a lot of things, but what do you think is the difference, any one of you, is the difference between, or similarity between India and Mexico. Pretendía transmitir de una manera clara a todos que no vale obtener un gran resultado de competitividad, tener el mejor espacio del mundo, sino lo haces de manera solidaria. El GESD en particular, con el tema de los mercados internacionales, me ayudó mucho en la parte de forjarme como directivo para poder enfocar y dirigir una empresa en mercados altamente competitivos y muy profesionales. Transmiten esa pasión por enseñar, esa pasión por crear valor para la sociedad. Y los mejores momentos definitivamente son resultado, entre otras cosas, del aprendizaje que tuve en el GESD. Si cumplieron 20 años exitosamente, yo creo que 20 años todavía podemos esperar más de ellos. Y estoy segura que el GESD va a ir caminando muy bien hacia adelante. Hay que tener muy claro que el futuro se construye. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal!